El diputado federal Francisco Arroyo Vieira dio a conocer que este año logró gestionar recursos para diversos municipios guanajuatenses, cuyos alcaldes priistas le presentaron proyectos validados ante Hacienda. En la lista se encuentran municipios como Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato, Romita, San Francisco del Rincón, San Felipe, San Luis de la Paz y Apaseo el Grande. A pesar de que también es gobernado por el PRI, León no se halla entre las ciudades beneficiadas, y es que a decir de arroyo, en contraste con el año pasado, la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez no se acercó a solicitarle apoyo. El diputado mencionó que seguramente la falta de acercamiento se debió a que la alcaldesa ya había gestionado los recursos para la ciudad. El primer año la alcaldesa Botello se acercó conmigo y logramos bajar algo para ella. Este segundo año no se acercó porque seguramente ella tenía ya presupuestados, ella es una mujer que tiene extraordinarias relaciones y bueno pues gracias a su peso político es que logró ella Recursos para León. Y por eso me dediqué a quienes lo necesitaban más. El legislador agregó que los diputados tienen acceso a la presupuestación y pueden etiquetar algunos recursos. Además mencionó que existe un convenio para que el dinero llegue a través del gobierno del estado. Nosotros no manejamos un peso y lo que es importante decirles es que no recomiendo una constructora y que no pida un peso a cambio. En otros temas, Arroyo Vieira mencionó que desconoce la labor que ha realizado Santiago García López como dirigente estatal del PRI en Guanajuato, pero mencionó que para el 2015 el tricolor necesitará candidatos que tengan peso social. Mire, no sé, no me he dado cuenta. Lo que sí le quiero decir es que si el PRI no lleva candidatos, hombres y mujeres que tengan un peso social, no va a ningún lado. Nuestra idea es que el PRI siga siendo un referente de la sociedad y no un partido que imponga. Aseguró que el tricolor cuenta con este tipo de perfiles, pero se hace necesario que sean invitados a participar de la contienda electoral. Denise Hernández, Zona Franca